100 días de oración Día 75 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5.22-23 Hoy martes 9 de junio del 2020 Oremos por los pastores y predicadores de todo el mundo. Que Dios esté con ellos mientras comparten la palabra de Él. Por diferentes medios, ya sea en línea o en grupos pequeños. Que Dios dirija su ministerio. Hoy elevemos nuestras plegarias a Dios por Islandia. Hay muy pocos cristianos. Es un país muy secular y se necesita un avivamiento espiritual especial. Pidamos a nuestro amado Padre que la semilla sembrada de su palabra no quede en vano. Oremos por un restaurante vegano de la Iglesia Adventista en Australia. Ha sido clasificado como el número uno en un sitio turístico muy popular. Que muchas personas puedan conocer de la alimentación saludable y que también conozcan más de Jesús por medio de este ministerio. Oremos por un centro de rehabilitación de drogas y alcohol en Guatemala. Donde más de 1.500 personas han entregado su vida a Jesús durante los últimos nueve años. Pidamos a Dios que su obra siga avanzando y continúe transformando vidas. Vidas para la eternidad. ¡Gracias por ver el video!